Esta semana en Hechos en Huila, un programa especial por año nuevo, con las entrevistas más polémicas que marcaron la agenda de la actualidad, junto al entretenimiento irreverente que nos caracteriza. Saludos y bienvenidos a nuestro programa especial de fin de año. Un año que termina con la triste, penosa y hasta cierto punto inesperada muerte de Pedro Suárez Vertis, a quien le hemos estado dedicando los últimos programas en Huila Noticias, porque nos impactó, nos chocó a todos. Sabíamos que estaba mal una extraña enfermedad, la disartria, una especie de parálisis, vulvar, una atrofia muscular, que bueno, se lo llevó muy joven, 54 años, 10 años menor que yo. Fuimos vecinos además en el barrio con Pedro, por eso es que lo personal sentía una tristeza muy grande con él. Nuestros hijos estuvieron en el colegio, María José con Gabriel, mi hijo, una relación muy cercana con Pedro. Además, un compositor muy fresco, con un lenguaje distinto, que luego de grandes grupos de rock que tenían otra línea, en el caso de, bueno, Frágil, Río, él comienza con otra onda. Además, muy prolífico, es decir, componía y cada tema era éxito. Hay compositores que solo tienen un tema éxito, lo que en inglés se llama el One Hit Wonder, o sea, un tema y nada más. Pero Pedro sacaba uno tema tras otro y cada uno pegaba súper bien y eso también cautivó a la juventud. Sus temas eran a veces muy pícaros, a veces muy sensuales, en fin, hablaba de todo Dios, Pedro, y se lo fue tempranamente. Sus amigos le escribieron, tuvieron en las redes sociales que es la gran forma de comunicación, ahora una serie de expresiones. Por ejemplo, Eduard Málaga, el congresista, ha sido su compañero de colegio en el Santa Margarita. Colegio, además, él estuvo con Jean Marco, fue un compañero Juan Diego Flores, Arturo Pomar, el baterista de Arena Hash. Entre los dos pusieron ese nombre de Arena Hash. Vamos a compartir con ustedes los mensajes que le dedicaron a Pedro Suárez Vértice. El Perú amaneció con la noticia de que Pedro Suárez Vértice había fallecido. Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante y compositor Jean Marco y la criolla Eva Young. Me quedo con todo lo que me dijiste, con esa forma tan tuya y tan particular de decir las cosas. Es que tú eras así, no había medias tintas contigo. Qué pena tan grande siento de recibir esta noticia. Descanse en paz, Pedrito querido. Siempre vivirás en nuestros corazones. Por su parte, Raúl Romero, cantante y conductor de televisión, envió un mensaje al cielo para su eterno amigo. Puedes descansar en paz, pues dejas una familia amándote, unida y leal. Dejas un pueblo triste por tu partida, pero orgulloso de haberte tenido. El Grupo Cinco, exponente de la cumbia peruana, también lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram. Despertamos con esta noticia tan triste para todos. Se nos fue un grande del rock nacional. Vuela alto, querido Pedro Suárez Vértice. Desde nuestra casa televisora, también lo hicieron nuestros periodistas Beto Ortiz y Milagros Leiva. Pedrito, como el amigo fiel que es, nos ha acompañado sin saberlo. En los momentos más gloriosos y también en los más miserables. Hemos llorado en su hombro imaginario todas las penas y también todas las dichas. Gracias por tu amistad y cariño incondicional. Gracias por todas tus lecciones de vida. Tu muerte es la peor noticia del año 2023, Pedro. Pero te quedas con todos los peruanos a través de tu música. Quien también se sumó a los pésames fue la artista Susan León, con quien Pedro Suárez Vértice compartió en una entrevista en aquella época. Dejas todo perfecto encaminado. Cumplido como te gustaba. Un amigo de todas las vidas. Gracias por esos globos en el cielo y por tantas charlas hermosas. Te quiero mucho. Eres luz y siempre lo fuiste. Se espera que en las próximas horas se confirme el lugar en donde velarán los restos de Pedro Suárez Vértice. No está bien, no voy a aceptar. Dios, no inventes el final. Es lo único que te pido. Pedro tuvo tres hijos. Les contaba la experiencia de María José, su hija mayor, que fue compañera del colegio de mi hijo de Gabriel. Salvador, Tomás eran sus otros hijos. María José vive en Madrid y se pusieron de acuerdo, Pedro, con Cintia Martínez, su esposa, a quien la vamos a ver más adelante en un recuerdo. Y ella fue a pasar Navidad con ellos. Y llegó poco después para ya el momento de la despedida de Pedro Suárez Vértice. En la entrevista con Beto Ortiz, Cintia contó detalles muy personales, muy íntimos con Pedro. E incluso hablaron de cómo sobrellevó esta enfermedad que fue realmente muy, pero o sea, años con una enfermedad. Que además cuando comenzó a presentarse, qué momento tan injusto, ¿no? Cuando fue a un concierto, me ves en Chimbote, que la gente dijo, oye, está borracho. Y él no tomaba, está drogado y es que ya no podía hablar ni cantar bien. Recordemos parte de esta entrevista. No sé si tú estabas, creo que sí estabas. Yo te he dicho mucho gusto cuando te he saludado, porque soy un caballero. Pero sí te conozco antes, te tengo que conocer, porque yo presenté el libro de Pedro. Yo te iba a decir eso, sí. Y te he vuelto a decir mucho gusto, que seguramente ya lo había dicho antes. Y eso fue hace 10 años. Y eso fue increíble. Increíble, ¿te acuerdas que se bajaron la pared? Tú ya te habías ido en nosotros. Por supuesto, no, sí me acuerdo. ¿Estabas ahí? Sí me acuerdo, sí. Se bajaron la pared. Parecía un concierto. Sí. O sea, a mí me ha tocado presentar libros de prácticamente toda la gente que ha escrito en este país, porque parece que tengo vocación de anfitriona. Entonces he presentado a toditos, a todos los que me odian ahora los he presentado. Sí. Ya, Renato. Cuando escriba mi libro. Por favor, será un placer. Bien. A todos los libros que se han escrito ya. Y siempre la presentación de libros es un evento básicamente aburrido, en el cual va un montón de gente que no tiene nada que hacer, llámese jubilados, nerds. Mi público es básicamente nerds, que o se quieren tomar la foto o quieren el vino, también el vino de honor, porque es gratis. Pero es un evento aburrido, por naturaleza, porque te sientas ahí y tienes que decir lo buen escritor que es el autor, lo cautivante que es su novela, que seguramente va a haber un antes y un después en la literatura peruana a partir de ese libro, bla, bla, bla. Y es una especie de evento en el cual dos perritos se lamen entre sí. Pero eso que pasó con la presentación de Pedro no era una presentación del libro, era un concierto. La gente estaba yendo a un concierto. Sí. Y me acuerdo perfectamente que en el momento que salíamos a la escena, Pedro decidió no salir. Sí. Me acuerdo, tú estabas en el escenario. Sí. Sí. Claro, porque ya todo listo, todo listo. Ya vamos, vamos. Y el artista es él. O sea, yo estaba aterrado, porque había mil millones de personas afuera. Sí. Y entonces salí primero, porque tenía que presentarlo, y luego, Pedro, ¿dónde está? Y está todo en YouTube, en los videos. No salió. Pero salió al final, un ratito. No, pero tuvo como un momento de iluminación y dijo, mejor no, mejor no lo hacemos. No. Y entonces el público rugía, ¿no? Y como bien dices, las paredes de este auditorio, que son por supuesto de Triple A o de, no sé, de, ¿cómo se llama? Fórmica. Ahora tiene otro nombre. ¿Cómo se llama la cosa esa? Melamine. 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 Este, se estremecían. Y no salió. Yo creo que él vio algo que yo no vi. Y entonces yo dije, bueno, voy a empezar a hablar, porque acá nos morimos del miedo todos. Yo empecé a hablar, conté la biografía completa, ¿no? Leí las dos solapas del libro, la contratapa. Y no salía. ¿Qué estaba pasando ahí atrás? Pero de ahí agarró el libro. No, no, no. Después salió. Pero tú cuéntame qué había atrás bambalinas, porque yo no vi. Estaba nervioso, mucha gente. Tú, súper paciente. Entonces. Y aterrorizado. Subía las escaleras y luego bajaba. Y subía y bajaba. Y yo estaba ahí parada con Robelos, manager. Y, bueno, un par de amigos. Tú fuiste con Carla, me acuerdo. Sí, claro. Y estábamos todos ahí que no entendíamos, pero le dábamos su espacio. Tú le dabas su espacio. Hasta que al final se llenó de valor y salió dos segundos con el libro en alto. Y la gente enloqueció. Enloqueció. De ahí nos fuimos volando y de ahí se vinieron abajo las paredes. Sí. Sí. Sí, porque, de hecho, claro, fue una presentación. Estación fugaz. Sí. Y la gente que estaba afuera, pugnando por entrar, simplemente decidió derrumbar el auditorio. Descansa en paz, Pedrito. Siempre estarás con nosotros. Tu música tendrá presente siempre. Y brindo por ti, con un vino o quizás una cerveza en tu nombre. Vámonos a los comerciales. Regresamos con los destapes de Huir las Noticias en este año. Las entrevistas más polémicas de nuestro Prime Time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!